Los shortí habitaron nuestras tierras Dando un toque especial a Jocotá Cuando llegan las fiestas julianas Con el baile de los moros disfrutarás Tron Santiago protege nuestras tierras Capa y espada ejemplo de lucha y guerra Nuestro patrón treinta años vencedor Jocotá, como tú no hay dos Ay mi Jocotá, no te voy a olvidar Ay mi Jocotá, cultura y tradición Muy especial Ay mi Jocotá, no te voy a olvidar Ay mi Jocotá, cultura y tradición Tan especial Tatutú, Tunuco y Tierra Blanca El trapiche, el limar y las cruces Los vados, el matazano y pelío Entre verdes llanuras hay que gozar Pedacito de tierra en Guatemala Que se encuentra en la perla de oriente Antesanías reflejan los domingos Mi Jocotá, como tú no hay dos Ay ni Chiman Marutna y Nacpe Ay ni Chiman Taukachir Meire imbus Ay mi Jocotá, no te voy a olvidar Ay mi Jocotá, cultura y tradición Tan especial Ay mi Jocotá, cultura y tradición Ay mi Jocotá, cultura y tradición Gracias por ver el video.